Tira tu paso, tira tu paso, tira tu paso, maaaas ¡Tira tu paso, para adelante, tira tu paso, toma toma, toma, toma por 4 atrevido, toma, toma, te confundiste de conmigo ¿Quién quiere eso ey? Toma, toma por 4 atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar ¡Baila, baila!